¡Suscríbete! ¿Eh? Sin gafas no vemos. Sin gafas no vemos, ¿verdad? No, no es cierto. Eso es lo que pasa. Bueno, ¿qué le dices a Miguel? Bueno, Miguel un besazo. Él es de Granada. Sabe que yo, el apellido de Durcal, que como sabrás, es de un pueblito de Granada. Entonces a él le hizo siempre mucha ilusión. Es un compañero de toda la vida, bien cariñoso, un rockero fantástico. Y muy amigo de sus amigos. Muy amigo de Enrique, muy amigo de Joaquín. Somos como una pandilla que aunque no tengamos nada que ver, somos una pandilla de toda la vida. O sea, desde siempre nos hemos llevado muy bien, nos tenemos mucho cariño y nos respetamos mutuamente. Y le doy un besazo. Bueno, ya le veré cuando pueda. Le vi en el homenaje que se dio a Enrique. Rocío, mi amor. Somos juntos todos. Es una alegría muy grande aquí desde Brasil enviarte mi abrazo, mi cariño, mi emoción. Y saber que tú estás recibiendo un homenaje tan lindo de nuestro querido amigo Raúl Velasco. Y que en el mundo todos festejan y te abrazan y te besan en este homenaje. Yo tuve el honor, la emoción de hacer un dueto contigo. Y eso para mí es una cosa inolvidable. Te deseo todo lo lindo, todo lo bueno. Que Dios te bendiga siempre. Que Dios te proteja y te bendiga siempre, Rocío Durkheim. Qué rico es, ¿verdad? Estaba tan emocionado que hasta el portuñol se le estaba olvidando a mi querido Roberto, ¿eh? Es bien cariñoso. Muy lindo. Muy lindo. Muy espiritual. Muy, muy, muy espiritual. Con él fue muy bonito grabar. El dueto que hicieron, ¿cuál fue? Se llamaba Si piensas, si quieres. Y hicimos también promoción en España. Es una persona súper agradable. Muy puro, diría yo. Me gusta todo lo que es bonito, lo que es bueno, la gente buena, todo eso. Y fue muy agradable poder grabar con él. Siempre tenía sus flores blancas ahí en el estudio. Es muy particular el de por sí. Muy esotérico también. Bien particular. Le agradezco mucho que desde tan lejos haya mandado el saludo. Porque es muy bonito. Ya ves, para que veas que tiene resonancia el homenaje que estamos haciendo hoy. Tengo que decirte esto desde Madrid porque lo que me hubiera encantado es estar contigo en México echándonos uno de esos bailes que nos hemos echado alguna vez en Acapulco o en el propio México que sabes que amo, no tanto como tú porque tú llevas muchos años, ya eres casi mexicana sin dejar de ser española y yo estoy empezando a ser mexicano sin dejar de ser español. Tú sabes que se te quiere mucho por aquí. Tú sabes que yo te quiero mucho. Sabes que lamento mucho no estar contigo en un día en que te hacen un homenaje que tanto mereces y puestos a recordar cosas que recuerdo de ti, sobre todo tu risa, tu valentía, tu nobleza, tu solidaridad. Te he dicho muchas veces que aquí tienes un amigo, te lo repito ahora, delante de todos los mexicanos y te mando un beso que ojalá te pueda dar pronto aquí en España. Que seas muy feliz, guapa. Ahora sí no me equivoqué, soy Joaquín Sabina. Joaquín y yo. Él tenía mucha ilusión, bueno, siempre ha estado viniendo a México, pero tenía mucha ilusión de que hiciéramos algo juntos. Pues con un aire así, un poquito mexicano, porque yo creo que le gusta muchísimo esta tierra, también quiere estar más a menudo de lo que viene, ¿no? Porque viene con frecuencia. Que le vas a hacer algo y como se ve en programa en España, pues allá sentadito en su casa Joaquín puede poder ver. Lo va a poder ver. Y va a poder escuchar. ¿Eh? Siempre hemos buscado aquí, pues, nexos artísticos, nexos emocionales. Decirte, Rocío, que el pasar dos generaciones en la música, el sobrevivir, el ser vigente cantando, el tener ese arte que tienes tú, el haber luchado como tú has luchado, el saber que tantas y tantas y tantas gentes te quieren y te admiran, es un privilegio de pocos. Y entre esos pocos estás tú. Me alegro muchísimo que Raúl, que siempre domingo, que Televisa te den este homenaje, en primer lugar porque te lo mereces. Y después que porque haces que los demás artistas, artistas como nosotros, tengamos esa necesidad de llegar a los 35 años de artista que tienes tú hoy. Que Dios te dé mucha vida, que te dé ese privilegio bellísimo que tiene el poder estar vigente delante de tus gentes. Manda un beso muy fuerte a todos tus hijos, tu marido. Y para ti el cariño de tu amigo Julio, que te admira de verdad. Y que ojalá te pueda dar un beso en persona, te lo voy a dar uno de estos días cuando te vea en cualquier lugar. Mientras tanto, muchísimos besos y muchísimo cariño de un artista que te admira profundamente como soy yo. Eso de los besos no es promesa, es una amenaza de Julio, porque sí te llena de besos. Es un galán y un galante, ¿verdad? Un galán y un galante. Me acuerdo hace muchos años que, bueno, desde chica cuando el primer sitio donde vine, de donde crucé al Checo, fue aquí a México. Y de aquí me dio la oportunidad, fue el trampolín, como sabes, para ir a otros países como Venezuela, Colombia, Centroamérica, infinita de sitios. Y me acuerdo que todavía, bueno, yo estaba fuerte con películas, pero no estaba fuerte, digamos, a la altura de Julio, ¿no? Porque era otra cosa, era la niña que hacía películas, que cantaba, todo eso. Y él tuvo un detalle muy bonito, canteando él en un sitio en Caracas, en el Poliedro, que es un sitio inmenso de 18.000 o 20.000 personas. Pues yo me fui a verle por detrás, porque nos conocemos de cuando él era futbolista, todavía quería ser futbolista, hace muchos años. Y tuvo el detalle de, yo iba con mis jeans, esos de mezclilla, y ahí me subió al escenario a cantar con él un trocito de una canción. Y es muy de agradecer, porque no todos los artistas hacen ese tipo de cosas. Sobre todo cuando están en el candelero, ¿verdad? Bueno, han llamado telefónicamente para felicitar, decirte que el homenaje es muy merecido. Leticia Perdigón, esta gran actriz. Un besito. Y Daniela Romo, que es tan detallista la Dani. Siempre dice que es que por mí que es artista. Ya ves. Daniela siempre dice eso, que es por culpa mía. Pues yo creo que aquí dice, cuando era pequeña ella, pues me veía en las películas y cantaba, quería cantar como yo, siempre lo dice al lado de su mamá y todo eso. Y es una niña grandota, es como una gansa, que digo yo. La quiero muchísimo y la respeto por la tenacidad que ha tenido en esta profesión, que sabes que es tan completa. Hola mamá, que sepas que me apena mucho no poder estar ahí con todos vosotros, pero desde aquí os mando un beso muy fuerte. Espero que os haga todo muy bien. Te quiero mucho y espero verte pronto. ¿Le llegó? Está en Washington. Pobrecito mío. Pobrecito, ¿por qué? Sí, pues yo qué sé, porque nosotras las madres, para nosotras los hijos, pues pobrecitos, aunque vayan, cumplan y se casen y tengan hijos y seas abuela y todo ese tipo de cosas, que espero algún día ser, pues para nosotros siguen siendo los cachorros, los pequeños. Y no crecen, parece que no crecen, pero sí crecen. Muy respetamos mucho tu sentimiento. Muchas gracias. Y estamos el día próximo, día 4, ahora sí, pues ya las mañanitas, toda la cosa, me quemaron el numerito porque cumple 50 años el próximo día 4 de octubre. 51, 51, 51 años, rebasa el medio siglo. Aquí le traen ahora sí su pastel. ¡Qué hermosura! Aquí dice Rocío Durca, el BMG, que felicita por sus 35 años de carrera artística. ¡A ver, a soplarle! ¡Qué bárbara te llevaste la tarta! ¡Se lo tira gigante! ¡Sarpicó hasta acá! Bueno, le tocó una parte al director de la compañía de discos. ¡Ay, no, mirá cómo es bonito! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Mira nomás el vestido!